¿Qué es la masoterapia? ¿Cuándo la utilizamos y qué beneficios va a tener? Bueno, pues vamos a ver que la masoterapia es una de las muchas técnicas que tenemos dentro de la fisioterapia. Además, esto hablando dentro de las técnicas de tratamiento del tejido blando, porque realmente vamos a tener muchísimas otras técnicas que están dentro de lo que sería terapia manual, pues el emplear las manos del fisioterapeuta para realizar tratamientos, pues tendríamos también técnicas articulares de movilización o manipulación y luego ya en el tejido blando, pues una de las técnicas que empleamos es esta masoterapia, que la masoterapia lo que nos va a consistir es en realizar un estímulo mecánico con nuestras manos directamente sobre los músculos, es decir, realizar un masaje de manera directa a los músculos que estemos interesados en tratar. Normalmente trataremos a los músculos que tengan un tono elevado para intentar bajar este tono, pero además dentro de la masoterapia, que esta sería como simplemente la terapéutica general, además también tenemos lo que sería el masaje circulatorio, que esto va a ser un tipo de masoterapia un poco más suave que lo que nos va a ayudar es a aumentar la circulación en caso de que haya una inflamación o haya un edema. Y luego también otro tipo de masaje que realmente es como el terapéutico, pero que está enfocado al deporte, que es el deportivo, que ya no solo se hace para intentar bajar el tono de la musculatura o de bandas tensas musculares, sino que también se puede hacer un poco para la preparación al deporte y luego recuperación de haber hecho ese deporte. Entonces, en cuanto a indicaciones de cuándo vamos a realizar masoterapia, pues cuando tengamos mialgias, pues dolor muscular, cuando tengamos edemas, pues realizaríamos el masaje circulatorio y pues cuando tengamos un tono muy elevado de la musculatura o contracturas para intentar conseguir bajar ese tono y dejar un poco a la fibra muscular como debería estar de manera fisiológica. En cuanto a contraindicaciones, no tenemos muchas, pero tenemos las que son obvias, que si tenemos una irritación en la piel, pues mejor no vamos a tocar toda esa zona, o también cuando tenemos una infección a ese nivel cutáneo. Pero luego también hay que ir con cuidado con patologías que sean de cáncer, oncológicas, porque en general está desaconsejado todo lo que pueda aumentar la circulación o el metabolismo a nivel tisular por si tenemos una diseminación de ese cáncer. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de fisio online.